Hola, hola guapuras, bienvenidos a un video más. Yo soy Rocio Hernández, para los que ya me conocen y obviamente para los nuevos. Bueno, miren, ayer no amarramos a la pequeña Abril, porque miren que habíamos salido porque tuvimos una cita. Entonces salimos y cuando vinimos ya estaba cayendo un gran porrazo de agua. Logramos en un espacio que dejó de llover ir a traer a las vacas y no les miento que nomás las trajimos para acá al potrero y se vino un pencazo de agua y creció el río, como no tienen idea. De hecho, se salió el río por todos los lados de la calle. Lastimosamente nosotros no lo pudimos grabar porque David andaba bien enfermo y de hecho le dio una gran calentura al muchacho. Entonces, por esa razón no nos atrevimos a ir a grabar, aunque nosotros acostumbramos a grabar todo eso. Entonces, bueno, pasó un poquito de todo, por decirles así, pero el día de hoy sí, vinimos a amarrar aquí a la pequeña traviesa. Miren, Abril es bien juguetón. Hola, gorda. Así que el día de hoy no la fuimos a dejar por lo mismo porque estamos un poco más de salud. De hecho, tratando una tos como de, hasta con, con, eh, o sea, es como una tos con flema y a la misma vez como, como tipo gripe. No sé, ahí entra la cuestión. Entonces, pues, son como tipo virus, pa. Entonces, pues aquí están las líneas ahora. Bueno, pues ya mañana vamos a seguir con la rutina. Bueno, hasta ahorita no han programado como lluvias, lluvias así de temporales, pero sí va a estar... Ay, mi amor, pero sí va a estar, eh, no, no, pero sí obviamente va a estar, va a estar lloviendo. Así que, quiero que vean crecer a Abril porque ya dentro de un año está, va a ser una gran chivota. Y obviamente, primeramente Dios, lo que es Lucy, miren la voz, no te estoy haciendo nada. Lo que es Lucy y Alejandra, ya van a estar, ay. Miren, Abril es bien juguetona, solo que hay personas que toman a mal muchas veces el que uno juega con los animales. Entonces, en ese sentido, a veces, tengo con mucho cuidado porque, eh, cuando hay con muchos malos comentarios, eh, pues, hay gente que se ve como muy personal. Ay, tan bonita. Ay, pero qué bonita esa poncita. Ay, qué bonita. Hola. Me gusta jugar todavía. Así que, bueno. Ay, hola, mi Lucy. ¿Me puedo sentar tranquila? Ok, me voy a sentar un repito. No te quiero molestar, no le gusta molestarte. Pero, esto es bien hermoso, está bien grande. Me acuerdo cuando se la dieron a David, estaba bien chiquita. De hecho, ahí tenemos una fotillo que hasta le pusieron como un cosito de regalo. Pero, miren que los animalitos, aparte de unos, ponerles un gran cariño, porque ustedes saben que acá los animales, siento que la mayoría... Vamos a tomarles una foto, mi amor. Vamos a tomarles una foto, mi amor. Este, acá en el campo, creo que, muchas veces, los animales no... Casi no, bueno, algunos sí se venden, pero no todos, porque es como que hay unos que uno les pone mucho cariño. Entonces, nosotros ya no quisiéramos que se deshicieran de ninguna. Porque, aparentemente, pues, digamos que solo somos dueños de dos. Entonces, ya hay dos, y las otras dos, y de otra más que está ahí, ya no son de nosotras. Entonces, ojalá ya no se vayan a hacer de más, porque, créanme, lo que de las últimas dos que se llevaron, todavía la siento mucho. Yo tengo videos que no los voy a borrar, y espero que no se me vayan a arruinar el teléfono. Y tengo, o sea, prácticamente subo todo lo que tengo en mi teléfono, lo subo a las redes sociales, porque, quieras o no, los puedo descargar después, y ya va a ser de como recuerdo. Cuando tenga mi casita, primeramente Dios, voy a hacer un espacio donde van a ver todas a estas vacas en una foto. Porque creo que estoy pensando muy bien hacer ese tipo de, como un recordatorio cuando esté viejita, si Dios me regala vida, ¿verdad? Este, recordar de todos los momentos que pasé en mi, en mi juventud. De como llegué a ser, de como comenzar de cero, y al final te encariñadas, y aprendes muchas cosas. Miren aquí. Lassie es la mía. La Eka es de mi mamá. La Eka es la mamá de Lassie. Y Lassie es una adulta, y la mamá todavía le da caricias. O sea, me está traccionando, Lassie. Lassie, por ato me cambia. Lo puede ser. Pero bueno, este, muchas veces yo les hago este tipo de videos, porque no es tanto para que me vean a mí, o escuchen tanto lo que hablo, sino porque quiero que sientan como esa pequeña paz. Como que, ver eso a los animales. Algunos sé que les trae recuerdos, a otros les gustan los animales, a otros porque hicieron alguna vez esto. Y muchas cosas más. Y vos, ¿qué te has ido? ¿En qué momento te hiciste? Miren, hace poquito, estos perritos, los perros de la casa casi no salen. Han dado una perrita ahí, de que, yo siento que muchas veces la gente tiene animales, pero simplemente los tiene porque sí, no los cuida, no les pone atención. Entonces, se fueron a pelear con otros perritos. Y de repente, amanecen raros. ¿Y qué pasa? Tengo que echarles algo para que se les cure eso. Y, ay, no, me da como desesperación porque no me gusta que anden así. Tú sigue comiendo. Estás cansada. Nosotros tenemos un video de la mamá de Lucy antes que muriera. Y Lucy creo que va a ser igualita a ella. No va a ser muy grande, pero sí es como larga. Y creo que todo lo que es su rostro, su cuerpecito, es igual que a la mamá. Miren, Lucy pasó por algo bien difícil, que se la murió a la mamá bien pequeñita. Y quedó como Pepe, ¿qué le dicen? Y ella se había refugiado con Veneza y pues a Veneza se la llevaron también. Así que al final pues ya te hiciste un adolescente prácticamente y ya se ve por sí mismo. ¿Abril? ¿Abril? No me hagas caso, ¿cómo? Hola. Hola. Miren, les voy a contar algo. Las vacas, tanto como cualquier animal, se acostumbran a comer lo mismo. Yo las había comprado de un concentrado que era súper buenísimo, que se sentía un olor. De hecho, hasta a mí me daban ganas de comérmelo, pero no me lo comí. Entonces, ese bien se lo comían. Hace poco yo no me lo compraron, no lo compré yo, me lo compraron, perdón. Entonces, no fue el mismo y creen que les gusta. Entonces, lo que hacen es que yo les traigo el guacal con concentrado y después se van a comer. Entonces, hoy por eso no les traje las castigues. Permiso. Así que, bueno, ya me gustó, princesa. Bueno, eso era todo lo que les quería hablar y comentar un poco de todo. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video.